¿Quién trajo a la niña? ¿Quién trajo a la niña? A la niña, a la niña, la trajo el viento. No, que no es el viento ligero y violento, el viento no. ¿La trajo la nube? ¿La nube? ¿La nube? No, que va deprisa y siempre sube. ¿La brisa fue? ¿La brisa? No, no la trajo la risa, fresa de la brisa. ¿Quién trajo a la niña? A la niña, a la niña, la trajo la flor. Ni es el viento, ni la brisa, ni la nube, ni la flor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién trajo a la niña con rápido pie? A la Reboli.